Gracias. Y los esperamos el próximo sábado a la misma hora para seguir alabando a nuestro Señor. Y ahora vamos a continuar cantando y les vamos a dejar el espacio a las jovencitas de la iglesia. Bueno, feliz sábado. Vamos a comenzar alabando al Señor con el himno número 420, Nunca Desmayes. Nunca desmayes que en el aval Dios cuidará de ti. Sus suertes alas te cubrirán Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Del alto está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos o en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Del alto está su tierna voz. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De esos riquezas te suplirán Dios cuidará de ti. Jamás los bienes te regalarán Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De esos riquezas te suplirán Dios cuidará de ti. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Si bien en pruebas o en cruel dolor, Dios cuidará de ti. Si bien en pruebas o en cruel dolor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De esos riquezas te suplirán Dios cuidará de ti. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Feliz sábado, hermanos. Quería compartirles un versículo que se encuentra en 1ª de Juan 1.9, que dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una gran noticia, porque aunque tengamos pecados, Dios nos perdona. Y hoy vamos a recalcar eso porque vamos a hacer la Santa Cena, que Jesús entregó su sangre para pagar por nuestros pecados. Vamos a cantar el himno 241. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdona. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, sabiendo que si pedimos perdón, Dios nos perdón, Dios nos perdona. Si no reina la inmortalidad, más en cuantos excesa grande el sol, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad de la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Leí de Jesús el benigno, que al más fin pecador limpiará, como paz y perdón le confiere a tu humilde buscándonos más. He leído que nos protege, que se agrada de nuestra orfandad. Más de tanta bondad pregonada, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Amén. Bueno, este es un himno nuevo. ¿Cuántos lo conocían? Bueno, dos. Pero este himno lo vamos a aprender por este mes. Así que ahora en sus casas van a tener una tarea que es buscarla y escucharla. Porque el próximo sábado y este mes la vamos a estar cantando para aprender himnos nuevos. Vieron que se suelen repetir los himnos, ¿no? Pero nosotros queremos aprender más. Y este himno a Marcela le pareció muy bonito y después reflexionando en la letra también, nos habla del cielo, nos habla cómo va a ser la nueva tierra y de que por más que la Biblia y Elena nos hablan acerca de cómo va a ser, va a ser mucho más hermoso. Y queremos que se aprendan este himno para que podamos cantarlo todos juntos el sábado que viene. Cantamos ahora, hermanos, el himno 29, del culto el tiempo llega. Del culto el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega silencio y atención. Salidos temencio y atención. Salmos. El alma a Dios estará querido. Salmos. 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 Amoros celestiales, a Dios cantando está, por ellos los mortales, sus voces unirán. Hacemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación. A medida la vida en nuestra convicción. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Dios gaya a nuestro lado, silencio y devoción. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Silencio que ha llegado del mundo a la ocasión. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el regalo de la vida, de la salud y de este día. Estamos aquí un grupo de tus hijos, hemos venido para adorarte.